10 minutos. Juan Ariel Jiménez está en la línea telefónica, miembro del comité político del PLD, vicepresidente del PLD. Buenos días, Juan Ariel. Buenos días, don Julio, y a todo el mundo en cabina. Buenos días, gracias, Juan Ariel. Juan Ariel, queremos esclarecer cuál es tu posición con relación al plan de reestructuración que ha presentado el gobierno, porque aparentemente favoreces ese plan de reestructuración, incluyendo una propuesta que nadie especializado en el sector de educación ha favorecido, que es la de la unificación de la educación superior con la educación preuniversitaria. Claro que sí. Ustedes saben que yo tengo meses criticando el aumento excesivo del gasto corriente e improductivo de este gobierno. Yo he dicho que con un aumento en la nómina pública, que ya supera 131.803 millones de pesos en comparación con el 2019, algo nunca antes visto en la historia, me parecía incorrecto, y me parecía incorrecto que con un aumento de 68% en la nómina pública, seamos el país de América Latina y el Caribe que más ha aumentado ese gasto en el gobierno. Ustedes saben que llevo años criticando el excesivo gasto en publicidad, ayudas que entiendo son innecesarias y que van a manos que no la necesitan. Entonces, yo llevo consistentemente, tanto en programas de radio, de televisión, como en mis escritos en el periódico, mucho tiempo diciendo, tenemos que reducir el gasto corriente y aumentar el gasto de capital. ¿Y por qué lo digo? Porque entiendo que los dominicanos estarían mejor si el gobierno gasta menos en nómina y construye más escuelas para que los padres dominicanos tengan donde enviar a sus hijos. Creo que el pueblo dominicano estaría mejor en la medida en que reduzcamos el gasto en publicidad y el gobierno pueda destinar más recursos a infraestructuras relacionadas al agua, para que el dominicano le llegue agua a sus hogares. Entonces, es una línea de pensamiento que he llevado durante meses y diría casi que años. Cuando el gobierno anuncia algo similar a lo que yo entiendo es lo correcto, pues yo digo, me parece adecuado y doy las razones. Entonces, porque tengo que ser consistente con lo que he opinado a lo largo de todo este tiempo y porque tengo siempre que ser lo suficientemente objetivo para que cuando las cosas se hacen bien, decirlo independientemente de quien las haga. Y cuando las cosas se hacen mal, criticarlas. Porque ustedes sabrán que muy poca gente en el partido ha sido tan crítico y ha hecho una oposición tan frontal como yo contra el gobierno en cosas que entienden correctas. La ley del cideicomiso público, la renegociación del contrato de la deuda. Juan Ariel, ¿pero tú crees que en todo el criterio, digamos, que podemos decir economicista prima? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de manera concreta, unificación de la educación preuniversitaria, que en el fondo lo que el gobierno está planteando, es una rebaja del 4%. Es decir, lo que está planteando es cambiar el esquema del 4% para la educación preuniversitaria. Y utilizarlo realmente en todo el sistema educativo. Eso es lo que está planteando en términos reales. Ante las advertencias que hace, por ejemplo, Alejandrina Germán, de que eso sería un grave error, porque son roles totalmente distintos y que en este país operan más de 50 universidades que están bajo la regulación del Ministerio de Educación Superior, que es una tarea que educación, que no puede con lo que tiene, que se ha mostrado totalmente incapaz de manejar lo que tiene, pueda manejar también la educación, digamos, superior. Yo respeto muchísimo el criterio de doña Alejandrina, persona de quien he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y entiendo que estos casos son bastante complejos, de hecho, tanto en el hilo que publiqué en las redes, como en mi escrito del periódico esta semana, digo que en ese caso hay que tener especial cuidado para que la mentalidad del Ministerio de Educación, de micromanejar las cosas, micromanejar escuelas, no se traslade al ámbito de la educación superior, donde hay más un elemento regulatorio. De todas formas, en la mayor parte de los países del mundo hay un único Ministerio de Educación. El hecho de tener un ministerio o una Secretaría de Educación Superior es algo muy extraño, muy pocos países del mundo. No quiere decir que nosotros estemos bien o mal, quiere decir hay formas distintas de hacerlo y yo entiendo que con el debido cuidado, observando todas las cosas que expertos como doña Alejandrina han dicho, se puede reducir el gasto corriente innecesario y tener mejores resultados, tanto a nivel preuniversitario como en la educación superior. O sea, que tú reiteras que tú eres partidario de que se unifiquen los dos ministerios. Teniendo el debido cuidado, y así lo he dicho, de un diseño organizacional que cuide que son dos roles completamente distintos. Incluso me iría más lejos. Si me preguntan a mí, entiendo que en educación hay que hacer algo similar a salud y es separar la administración de las escuelas del rol regulatorio que también tiene el Ministerio de Educación. O sea, en salud se separó la administración de los hospitales del ámbito regulatorio y de políticas públicas que conserva el Ministerio de Salud Pública. Juan Ariel, y con relación a la posición oficial del PLD, tú te colocas, digamos, al margen de esa posición de tu partido. Yo reacciono, yo doy mi opinión previo a que el partido siquiera haya decidido opinar al respecto. Y entiendo que en una democracia es sano que haya diversidad de opiniones. Yo no he salido a contradecir el partido. Ya yo expresé mi opinión. Varias personas del partido han opinado distinto. Yo soy muy respetuoso de eso. O sea, yo sí que entiendo siempre que en los temas de partido, en los temas de qué hay que hacer en la política, yo siempre lo hago en mi organismo. Ahora, en temas de políticas públicas, yo he sido muy activo en el debate nacional. A veces para apoyar y a veces para criticar. Otro elemento, Juan Ariel, que tú que sé que le he dado seguimiento a eso, yo he usado bastantes informaciones que tú has sumitrado con relación a eso. Pero al tú criticar eso, tú también has sido testigo de otra cosa. Se han eliminado varias instituciones y ha continuado lo mismo que tú has criticado. Es decir, ese incremento del gasto se ha producido a pesar de que se han eliminado varias instituciones. Lo que quiere decir es que eso no ha tenido ningún impacto. Absolutamente. De hecho, escribí sobre eso este martes. Lo pueden buscar, poner el estado a dieta. Creo que se llama el artículo. Por cierto, lo había escrito y enviado antes de que el gobierno anunciara esto. Donde yo decía, no se logra nada reduciendo siglas. No se logra nada cogiendo un edificio, pintándolo de otro color y poniéndole la sigla de otro. Incluso doy ejemplos. Cuando se crea el Ministerio de la Vivienda que se funde INVI y OISOE, el gasto de nómina casi que se duplicó. Ese es un ejemplo de que no es necesario, no es suficiente confundir entidades. Lo que debemos abocarnos es a reducir el gasto corriente y productivo, sobre todo el gasto de nómina. Y me voy más lejos, a ustedes les digo, el gobierno en el año 2021 anunció la eliminación de muchas entidades. La mitad de esa no lo hizo. Pero en la que sí lo hizo, el gasto de nómina lo que ha hecho es aumentar. Entonces yo sí que he expresado, y también en mi hilo de Twitter, que no es suficiente con anunciar las cosas. Que hay que hacerlo y solamente será correcto en la medida en que se reduzca el gasto de nómina y el gasto corriente y se mejore la eficiencia de las políticas públicas. Juan Ariel Jiménez, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, señor. Mira, es Juan Ariel. Con relación al mismo tema de la fusión del Miner con la MESID, me gustaría saber tu opinión del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley 247-12. Y voy a leer rápidamente el artículo 9, que es bastante corto. Dice, separación de las actividades de regulación y operación. Las leyes que creen entes y órganos administrativos respetarán la naturaleza de las misiones públicas y asegurarán la separación orgánica de las actividades de regulación y de operación de los servicios públicos. Es decir, el Ministerio de Educación opera, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología regula. ¿Cuál es tu opinión con relación a este artículo de la ley? El Ministerio de Educación opera y regula, porque regula la educación en sentido general cuando se define el currículo, regula la educación privada. O sea que el Ministerio de Educación como está hoy en día tiene ambas funciones y por eso en mi comentario anterior ustedes pudieron escuchar que dije, creo que en educación hay que hacer algo similar que a lo que se hizo en salud, que se separó la regulación que se quedó en el Ministerio de Salud Pública de la operación de hospitales que se fue al Servicio Nacional de Salud. O sea que yo entiendo que para tener una mayor eficiencia en el sector educativo tenemos que abocarnos a eso que dice la ley 247-12 sobre separación de funciones. Entonces, no debemos fusionar porque fíjate que para hacer eso cuando Salud Pública tuvo que crear el Servicio Nacional de Salud que tiene un director que en nada depende del Ministro de Salud Pública. Está adscrito, el Servicio Nacional de Salud está adscrito al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública preside el Consejo. O sea que sí tiene una operación, una acción bastante cercana. Yo creo que en educación si concentramos en un mismo ente la regulación de todo el sistema educativo creo que seríamos mucho más efectivos en implementar esta nueva visión de aprendizaje a lo largo de la vida de implementar el marco nacional de cualificaciones y todos los elementos de un sistema de cualificaciones. O sea que con el debido cuidado como lo he dicho en todo lo que he escrito yo creo que se pueden lograr mejores resultados. Finalmente por mi parte Juan Ariel entiendo que aún al tener el Ministerio de Educación una parte regulatoria como tiene operación y la ley dice que la regulación no pueden existir no pueden coexistir en una misma institución una que opere y que al mismo tiempo regule entonces yo creo que habría que tomar otras medidas que no es precisamente la de fusionar esos dos ministerios es una opinión particular Juan Ariel y la respeto completamente Juan Ariel tú compartes también que la unificación del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda esa no hay problema también en la mayor parte de los países hay un único Ministerio de Economía y Hacienda si el elemento de planificación a veces lo separan lo hacen en una dirección en el caso de Colombia por ejemplo pero yo entiendo que podemos pensar en un único Ministerio de Economía y Hacienda tienen funciones bastante similares pero yo me voy más lejos pudiésemos pensar en fusionar muchas otras entidades yo sería partidario de fusionar el Ministerio de la Juventud con el Ministerio de la Mujer Consejo Nacional de Personas Envejecientes yo creo que tenemos que abocarnos a repensar el Estado yo estoy de acuerdo con que está de acuerdo que bueno que no eres mujer a ver que bueno que no eres mujer un abrazo un abrazo no un abrazo señora Consuelo no yo te voy a preguntar algo un abrazo espérense espérense tú sabes que la quiero mucho pero el abrazo no sustituye el otro Juan Ariel Juan Ariel no perdón Juan Ariel mira mira no es malo se vio y perdón no lo vio cállate cállate no no yo me alegro que no hayan desaparecido el Ministerio de la Mujer porque son reivindicaciones específicas sobre nosotras que hemos sufrido ya demasiadas opiniones como la tuya de faltarnos el respeto a nosotras a las mujeres no pero no es respeto no es respeto eso es una falta de respeto no 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 eso no es respeto no 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 si meternos con los ancianos con los discapacitados con los muchachitos con todo el mundo eso es una falta no pero usted no pero usted Juan Ariel usted que está maltratando a los viejos a los discapacitados es usted es usted que está maltratando a los viejos a los discapacitados Juan Ariel permíteme agregar algo a lo que dice a lo que dice Consuelo perfecto perfecto brevemente ustedes ustedes nunca reposan intentar eliminar el Ministerio de la Mujer es desconocer el número de feminicidios que se registran cada año en el país y los casos de violencia de género y abusos claro que si el Ministerio trabaja vamos a escuchar finalmente Juan Ariel Juan Ariel tú sabes que te quiero te respeto y te admiro y eres brillante ahora tú pareces un outsider del PLD tú pareces una gente que está fuera del PLD opinando aunque tu partido diga otra cosa y tú crees que es un momento tú crees que en estos momentos el PLD necesita outsiders adelante digo yo Juan Ariel yo creo que la mejor forma de tener reivindicaciones con grupos tan importantes como las mujeres son buenas políticas prácticas no una burocracia ahora doña Consuelo está bien podemos estar en desacuerdo pero déjeme terminar de explicarle adelante en desacuerdo sobre pero dilo en tu partido adentro dilo adentro el PLD necesita que mostrar una cara de unidad todo eso que está muy bien que los estatutos de ustedes lo plantean el de Juan Bosch por lo menos que es el principio del leninismo del leninismo que tú puedes discutir todo pero cuando se llega a un acuerdo había que defender ese acuerdo eso está en los estatutos del PLD centralismo democrático adelante adelante yo insisto que lo más importante son buenas políticas públicas que cambien las realidades de las personas ahora doña Consuelo nos tomamos un cafecito armamos un ministerio y saco el ministerio de la mujer y lo dejamos no se apure eso es una democracia bueno gracias Ariel muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 cambio y fuera